Hola, hola mis melenudas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues hoy vamos a hacer una mascarilla de hidratación y vamos a necesitar, aquí tengo licuado una penca de sábila con media cucharada de aceite de coco pues lo tenía en la nevera, lo voy a utilizar, le quería hacer el, bueno, eso es fácil, licuar la sábila con media cucharada de coco ahí, yo ya ese lo tenía en la nevera guardado, así que voy a utilizar ese, voy a utilizar más o menos como dos cucharadas a esta mezcla le voy a añadir dos cucharadas de esta mascarilla hidratante, es de coco y monoid, uff, dos cosas buenísimas me encantan, porque además esta mascarilla tiene como trocito chiquito de coco así, y huele deliciosa entonces voy a estar utilizando dos cucharadas de esta y también voy a utilizar un chorrito de miel mezclamos todo, pues lo que vamos a hacer es la siguiente vamos, nos lavamos la cabeza con champú luego se secan bien el cabello y se la aplican de medios a puntas con que no me toquen la raíz, estamos felices porque se le puede engrasar mucho se lo dejan unos 25 a 30 minutos y se los retiran luego se aplican el acondicionador se dejan actuar el acondicionador 3 minutos lo que diga el que ustedes tengan y se lo quitan el acondicionador el cabello le va a quedar precioso y hermoso y super hidratado me encanta esta mascarilla ustedes saben que ya la he probado anterior y me fascina suscríbete, comenta y dale a me gusta con mucho gusto te respondo muchos besos y hasta el próximo video bye